Voy a cerrar con un comentario sobre el inicio hoy, el inicio hoy de los entrenamientos del equipo de los gigantes del Cibao. Una franquicia que ha y que tiene y donde se manejan una gran cantidad de empleos durante meses. Porque hace ya dos o tres meses, julio, agosto, septiembre desde julio o a finales de junio ya estaba aquí, ya está aquí su administradora. Y es el infante con un equipo de un personal que empieza a trabajar inmediatamente. Y estoy hablando de una franquicia que trae empleos, trae paz y tranquilidad a muchos hogares de la zona y no tan de la zona. Porque hay gente, una gran cantidad de personas que son de la capital, que trabajan con la franquicia y que viven de ahí. Una gran inversión. Los gigantes del Cibao llegan a mano de una familia que en este momento, la familia Arisec, debo decir, la familia que más ha aportado y sigue y está aportando al desarrollo y a mantener la estabilidad económica de nuestra provincia y de nuestra región. Me atrevo a decirlo así, con toda seguridad. Si las tres o cuatro familias poderosas económicamente que tenemos en este pueblo estuvieran haciendo lo que hoy está haciendo ese consorcio Arisec, esa familia Arisec, con San Francisco de Macorís y nuestra provincia y nuestra región, yo estoy segurísimo que aquí la delincuencia, la violencia y todo esto que está pasando no existiera o tal vez que es difícil eliminarlo, tuviéramos eso pero de muy bajo perfil. Porque ¿qué es lo que necesitamos para qué y para enfrentar la delincuencia y la violencia y el narcotráfico y el consumo de drogas y el microtráfico y todo esto? Trabajo. Y eso es lo que ha hecho la familia Arisec. Y por eso ustedes recuerdan el comentario que yo hice sobre el baloncesto al principio cuando me preocupé porque el pueblo de San Francisco, de Macorís, no sabía siquiera que aquí se iba a inaugurar el torneo de baloncesto profesional en donde tenemos una franquicia que se llama Los Indios Basketball Club y que también rentean y son propietarios la familia Arisec. Me preocupé. ¿Por qué me preocupo? Porque yo defiendo la inversión local. Cuando gente, aunque sean de aquí o no sean de aquí, vienen a invertir, yo le doy la bienvenida y lo apoyo sin ningún asunto de que se tenga que preocupar a nivel económico porque nunca le he cobrado a quien o a quienes yo he mencionado aquí como inversionista y he felicitado y le he dado lo que debe dársele a la gente que viene a buscar, desarrollar tu pueblo, tu provincia, tu región, que vienen a traer empleos a este pueblo y a esta región. Llámese como se llame. Nunca hemos ido, nunca hemos estado en ninguna de las oficinas de esa gente pidiendo de pedigüeño ni buscando que me paguen por hablar, por defenderlo. Cuando han hecho y cuando yo entiendo que hay cosas malas que se han hecho, también la he dicho. Porque como no tenemos compromiso, lo hacemos precisamente para defender los mejores intereses de este pueblo. Por eso hoy yo quiero decir que los gigantes del Cibao están ahí. Que no fueron al round robin desde ya muchos años que estuvimos yendo y que el pasado año no se pudo, nos quedamos con las luces apagadas. No quiere decir que hoy nosotros como fanáticos debemos bloquear el apoyo que debemos brindar a una institución, porque es una institución que trae empleos, que contribuye con el desarrollo y que trae un evento que es un espectáculo por muy poco precio. Porque el decir, usted ve por 500, 600 pesos un partido de pelota cerquita ahí en los palcos del estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís, estamos hablando de un gran espectáculo donde vamos a ver un show deportivo con atletas verdaderamente destacados de la República Dominicana y del exterior. Y debemos apoyar. Y hoy por hoy 8,400 personas que es lo que coge el estadio Julián Javier. Yo quisiera verlo día por día repleto, lleno a toda capacidad. Es muy poca gente lo que cabe, lo que tiene el estadio Julián Javier precisamente. Y que debemos apoyar una inversión que con mucho gusto y con mucha sanidad hace la familia de Ariseque. Si fuera cualquier otra familia que lo estuviera haciendo, también lo estuviera diciendo. Y que dinamiza, dinamiza la economía local. Así es. Dinamiza la economía, dinamiza el pueblo, dinamiza la provincia, dinamiza todo. Todo, de alguna manera, nos beneficiamos. Prima alegría, diversión a nivel de la sociedad. Esa es la realidad. Trae un espectáculo sano y un espectáculo barato a San Francisco de Macorís y a la región. Que enaltece el país. Es una marca país, el béisbol. Exactamente. Y que mucha gente han tenido que mandarse de ahí porque han tenido pérdidas y sin embargo la familia Ariseque se ha mantenido ahí. Presentándole un gran espectáculo y haciendo lo que hay que hacer. Trayendo y buscando atletas al exterior de primera categoría. Pero teniendo dentro del equipo a uno de los mejores en lo que tiene que ver el material nativo. Porque se han preocupado por eso. Y hoy el equipo de los gigantes tiene, y voy a destacar esto, a un gerente general que conoce el equipo por dentro y por fuera. Y conoce a esos muchachos, como lo dije la primera vez. Conoce a esos muchachos desde que firman para el profesionalismo. Le va dando seguimiento y tiene un scouting report. O sea, para decirlo en español. Tiene los números de esos muchachos desde que arrancan hasta que llegan a el equipo. Y por eso hoy tenemos un equipo con el mejor material nativo del béisbol otoño invernal de la República Dominicana. Así que yo espero que esta vez, este año, nosotros los franco-macorizanos estemos ahí, al pie del cañón, defendiendo y apoyando una franquicia que nos ha dado muchas, muchas felicidades, muchos aplausos. Mucho positivismo para San Francisco de Macoriz. Y creo que este año, verdaderamente, yo lo voy a adelantar. Vamos a estar compitiendo. Y cuidadito, siete años. Tampoco me voy a adelantar a decirlo. La corona va a ser gigante. Somos gigantes. Somos gigantes, somos Cibao y seguimos siendo. Más gigante que nunca. Y espere que el círculo de espera vuelve otra vez desde el mismo terreno de juego. Ahora, por más canales, por más... Extraordinario. Tenemos espacio para publicidad. Los que quieran pueden hacer contacto con nosotros. Así es, que ahí les dejo ese comentario.